Es igual a 3x más 2 y todo el cuadrado, por logaritmo de Perlano, de Perlano, de 1 más x al cuadrado. Esta es la derivada de un producto, sería, la derivada de esto que es una función compuesta, 2 por, 3x más 2, por 3, la derivada de esto, aquí es por 3, en el resto me viene por 3x. No, no, por 3, derivada de esto, por esto sin derivar, más, esto sin derivar, por la derivada de esto que sería, la derivada de logaritmo de Perlano, es 1 partido de la función, por la derivada de la función que es 2x. Oca. Por la segunda sin derivar, que es logaritmo de Perlano. De 1 más x al cuadrado. Luego, más la primera sin derivar. Y luego la derivada de la segunda, como tú pones 1 partido... La función, por la derivada de la función. Es logaritmo de Perlano de x, es 1 partido de x. Y luego el logaritmo de Perlano de la función, pones la función derivada de arriba partido de la función sin derivar de x. Es lo mismo que eso ya. Vamos a ver, la derivada del logaritmo de Perlano de x, es 1 partido de x. Y ahora, es que la fórmula, yo quiero saber dónde sale. ¿Hay que juntarla o qué? Se puede hacer de alguna manera. Si tú tienes una función, esto es. Si tú tienes logaritmo de Perlano de una función, la derivada es 1 partido de la función. Y ahora, aplicando la regla de la cadena, tengo que multiplicarlo por la derivada de la función. Lo que pasa es que en la fórmula te lo ponen así. Es que eso es lo que me dirías. Yo no quiero que te aprenda la fórmula de memoria, yo quiero que sepan lo que es la regla de la cadena. Si es que he hecho muy bien, yo quiero que sepan lo que es la regla de la cadena. No que te aprendas toda la fórmula de memoria porque no hace falta. No hace falta saber que hay una función compuesta y hay que derivarla. Bueno, ya me sé casi todo. Casi. Esto es igual a 1 partido la función por la función de igual. Entonces lo puedes poner así y aprender todo para que yo prefiero que me sepa de dónde sale. las cosas. Además, no hace falta aprenderse 20 fórmulas si se sabe la regla de la cadena. Ah, por una cuestión. ¿Y hay que calcular algo más? Sí, ¿no? Sí. ¿Se cae el factor común o no? Bueno, sí, pues es porque 3X más 2 tampoco trabaja cae el pobre. Gracias por ver el video.